Ahora los vamos a saludar al diputado provincial José Corral, que nos está acompañando en esta mañana para comentarnos un poco la lectura de José Corral Integra el Bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe, que aprobó ayer la reforma previsional en medio de ese clima bastante tenso que hubo en torno a la legislatura y de todas las connotaciones que ya les contamos que tuvo la votación. Así que lo vamos a saludar, a darle los buenos días al diputado Corral y además a consultarnos sobre cuáles son los aspectos principales que hay que conocer de esta reforma. ¿Lo tenemos ya en línea? Ahí está. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Hola Miguel, Inerea, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, diputado, estuvimos... Independientemente de los hechos de violencia que se dieron afuera, que obviamente no son queridos por nadie y que creo que son protagonizados por una minoría, nos gustaría saber cuál es el sentido que tienen estos cambios y cuál es el objetivo que buscan con esta transformación del sistema previsional de Santa Fe, que es toda una cuestión que afecta y tiene que ver, involucra a muchísimos trabajadores estatales de la provincia. Bueno, primero déjame decir que hemos hecho la denuncia penal porque no pueden quedar impunes los hechos de hacer de violencia, de rotura del patrimonio público, de intento de que no funcione la legislatura y que se hagan cargo los responsables materiales y quienes los contrataron, ¿no? Y que además, como te decía, se paguen los daños, eso es muy importante, lo primero que necesitamos es orden. Pero bueno, además, como lo decía, se aprobó una ley muy importante que va a darle sustentabilidad a la caja de jubilaciones que queremos salvar para que sigamos atendiendo a nuestros jubilados y pensionados con los porcentajes del 82% a los docentes, los policías, los empleados del Poder Judicial y que, bueno, podemos sostener en el tiempo atacando un déficit creciente que iba a hacer colapsar en algún momento a la caja, pero que además no era justo porque ese déficit se paga con los recursos de los impuestos que sostenemos todos los santafesinos, ¿verdad? José, le voy a pedir que levante un poquito la cámara para que se le vea mejor el rostro porque le vemos la parte de abajo nada más del rostro. Cómo no. Ahí le pedimos que la mueva, ahí está mejor. Y de paso, también preguntarles, bueno, los gremios y los trabajadores, y hemos hablado con alguna gente que está representando a los sindicatos, que hablan, incluso los vemos en las publicaciones que hacen, que se ven afectados algunos derechos dentro de lo que es esta reforma. Esto, ¿ustedes cómo lo ven? Si hay alguna situación que cambia, en qué sentido y, bueno, ¿cuáles son esos cambios? Bueno, en primer lugar, el esfuerzo lo hacen los que más ganan. Entonces, lo que sí se termina son, yo diría, algunos privilegios. Por ejemplo, tenemos en el régimen anterior una jubilación máxima, un tope, que equivalía a 32 veces la jubilación mínima. Hemos bajado ese tope a 20, que siguen siendo jubilaciones muy altas. Pensemos que la jubilación mínima en la provincia está en 380 mil pesos, o sea que 20 jubilaciones mínimas, estamos hablando casi de 8 millones de pesos. Pero además, esas jubilaciones más altas tienen, durante la vida activa, un aporte más significativo, creciente según el nivel de ingreso, y un beneficio decreciente en la medida que también sube el ingreso. Que pensemos en los empleados del Poder Judicial, los jueces, la empresa de la energía, el propio Poder Legislativo, que tiene muy buenas jubilaciones, que queremos mantener, pero en un marco de equidad y de razonabilidad. Porque lo importante es mantener la caja en la provincia, y que no termine como ocurrió con otras provincias, que los déficit hicieron, que las termine absorbiendo ANSES. Que, como todos sabemos, paga jubilaciones que no alcanzan a los ingresos que necesita una familia para vivir. Así que estamos muy convencidos de que es una reforma necesaria, que había que atacar el problema, que no se podía mirar para el costado. Que a veces es más cómodo, ¿no? Para quien gobierna, pedalear y decir, bueno, que el problema lo resuelva el que viene después. Pero el déficit creciente, como les decía, podía hacer colapsar en algún momento, pero sobre todo es muy injusto porque no nos permite hacer las obras. Miren, el déficit estimado para este año equivale a 400 kilómetros de ruta nueva. Bueno, en el departamento castellano va a ser si conocen la necesidad de mejorar las rutas y la conectividad, o multiplicar por 14 veces la cantidad de patrulleros que se compraron en lo que va del año, que son cerca de mil. O sea, estamos hablando de números muy importantes para la provincia, que no solamente tiene que pagar sueldos y jubilaciones, sino que tiene que equipar los hospitales, que mantener en buenas condiciones las escuelas, que brindar seguridad, o sea, las tareas, las obras y los servicios que tiene que brindar la provincia, son mucho más que el pago de sueldos y jubilaciones, que insisto, queremos mantener como sistema provincial, público y de reparto. Sí, bien. José, respecto al trámite que tuvo la sesión de ayer, la votación, un poco intempestiva, digamos, ¿puede tener alguna consecuencia judicial esto? La diputada Granata planteó que podría haber una impugnación a cómo se contaron los votos, porque sostiene que ella votó en contra y aparece como que se abstuvo. ¿Esto ustedes lo revisaron dentro del bloque? ¿Lo tenían previsto? ¿Fue algo que surgió en el momento? Desde ya que el momento de la votación fue especial, porque se emocionó pasar a votación y suspender el debate, porque en ese momento habían entrado estos violentos al hall de la legislatura, no al recinto, que en ningún momento se interrumpió, más allá de algunas situaciones en las barras, que la verdad es que repudiamos también, pero cosas menores. Pero la votación fue perfectamente normal. De hecho, había algunos diputados que querían consignar su voto en contra y que no lo hicieron porque no estaban de acuerdo con que se votara en ese momento en el momento de la votación, pero pudieron hacerlo después. De hecho, el bloque de Granata dejó consignado que su voto fue negativo. Hubo 23 votos a favor del oficialismo, que tenemos mayoría en la Cámara, y en total 20 votos en contra y una abstención. Así que la sesión se retomó unas horas después y estuvimos hasta altas horas de la tarde. Todos los bloques pudieron expresar cuál era su posición y diría que dentro de la anormalidad, que significa los hechos de violencia que fueron públicos y que todos conocen, triunfó la institucionalidad, que también es lo importante, porque si no también poner en duda las decisiones de la Cámara cuando hay este intento de que no funcione, es un poco darle la razón a los violentos, y dejar que ese acto de violencia extrema, que significa romper una puerta, de ingresar a un recinto, termine teniendo efectos también desde el punto de vista político y jurídico. Sería aceptar que alguien puede, por la sola decisión violenta, torcer el funcionamiento de las instituciones democráticas. Bien, José, para despedirnos y para cerrar, ya está promulgada la ley, ¿verdad? Sí, está promulgada. Vamos a estar en unos minutos en casa de gobierno para también dar precisiones respecto de los alcances de la ley. Y estamos seguros de que es una buena ley para la provincia, que se terminan algunos privilegios, que vamos a poder cumplir con las obligaciones para nuestros maestros, policías, enfermeros, para todas las personas que nos brindan un servicio público y se merecen, cuando llega la etapa de la vejez, tener buenas prestaciones como las que la Caja ha dado hasta ahora y que estamos seguros va a seguir dando en el futuro. Muchas gracias, diputado. Bueno, gracias a ti, como siempre. Chao, chao. José Corral, diputado provincial, ha pasado por el aire de bien despiertos.